La banda de Boweniaes viene en el próximo disco Y ahora vamos a tocar una canción de Mayorko Sumesa Yo creo que todos ustedes han escuchado ese romántico disco ¿Me imagino? Por eso nos vamos a Estados Unidos por todos los discos que ustedes compraron Bueno entonces Esa Con ustedes, ¿por qué me dejaste? Esa ya está cantando Esa es la única canción que me dejó El último disco que hace un poco detendido El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó El libro del mundo se mete y no me dejó Pero cuando fuiste al estero No olía nada, solo como un llaco En un lugar donde hace un posto detenido Perdido en el mundo, se ve en el marido No quiero dejarme No quiero vivir No quiero dejarme 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 No quiero dejarme